... Johnny Eulogio Palacio, dirigidos por el argentino Danilo Tocelo. Baudelio Flores, compañeros en el Master, nos van a colocar la alineación del Platense. Los 11 jugadores, 4, Giovanni Ávila con la 5, Luis Palacio con el 6, Jaime Rosales con el 8, Walter Castro Hernández con la 20, con la 22, Super Jerry con la 26, Nixon Duarte con la 30, el capitán Guillán Osorio. ...armado unos equipos muy buenos, y Platense tuvo una época, Orlando, a finales de los 90, a principios del 2000, que pudo armar dos grandes equipos que iba a comenzar el partido. Se movió la pelota, en acción ya, Olimpia Platense, la jornada 6, el Olimpia que la domina, la de Jerry Palacios, levanta centro, va a buscar en ataque para el capitán Guillán Osorio, aquí está Ián, toca Ián, la van a volver para Ián, este es Ián, centro de Ián, el disparo, ¡gol! ...gol del tiburón, gol de Osorio, Ián Osorio, paré de vuelta para Ián Osorio, el capitán de los tiburones, levantaba el centro, se la come Doris Escobar, la mete en su portería, y el pum, 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 gol del Platense, Platense 1, Olimpia 0, horror de Doris. Bueno, fuera de eso, Orlando, que es evidente, eso no necesita ni explicación, hay que alabarlo de Platense, la pared, la pared de Ián Osorio, ahí con Derrick Holtz, ha venido Platense, pues, con seguridad, no hay, digamos... Va a ingresar el avión Martínez, un cambio prematuro en el equipo de Alberto Romero, el cabezazo, balón en el área, el disparo, atuvo aquí el rollo, y la prota pasó a un lado de la portería. La prota Rosano, atención, puede ser para Olimpia, atención, aquí la tiene Rosano, se va buscando Roger Rojas, le pegó Rojas, afuera, afuera el remate de Roger Rojas. La gana Castillo, viene Caloguil, la tiene Caloguil, sigue Caloguil, Caloguil para Reinaldo Tilguat, tiene el espacio, apuntar, le pegó, zurdazo de Reinaldo Tilguat. El zurdo, el pase del zurdo Hernández, atención, pelota está habilitada, atención, puede ser, atención, puede ser, atención, puede ser, viene el segundo, viene el disparo, tapó Donis Escobar, tapó Donis Escobar, el remate de Jiménez, el colombiano muy cerca, platense del segundo, que va a venir el disparo, o el centro, Rosano, centro de Rosano, Fabio de cabeza, el árbitro dice que no hay nada, el árbitro dice, puede suceder, atención con este centro, viene pasado, el portero de puños, rechaza un remate desde atrás, puede ser para Olimpia, no la pudo enderezar Douglas Caetano, la tiene Tilguat, tiene Tilguat, el disparo de Tilguat, señores, se lo acaba de perder, Reinaldo Tilguat, tiró de zurda a colocar, y estuvo de Rosano. Los típicos agarrones en el área, el centro de Rosano, el balón queda suelto, afuera, penal, penal señores, penal ha marcado el árbitro y va a ver expulsión, expulsado, Jiménez. Sí, recién ingresado, fue directa, no doble molestación, lo tenía María. Ya tenía igual, pero es directa. Vamos a ver si fue mano, ahí está el centro de Rosano, la pelota queda suelta, le queda a Juan Carlos García. Ah, sé que no tiene a... Ah, sí, 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 sí. No, es un penal clarísimo. Clarísimo, ahí va directo a portería. Ahí es, ahí, esta mano es justamente lo que, deliberada, digamos, ahí le mete el brazo, ¿no? Sí, y el portero ahí estaba, ahí, se equivoca Jiménez. Muy acelerado. Que no invada en el área, dice el árbitro. Va a dar la orden el juez. Se prepara Reynaldo Tilgual, la mirada puesta en la pelota. Atención, aquí va Tilgual, le pegó... ¡Gol! 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 ¡El Olimpia! Reynaldo Tilgual desde los 11 metros, acaba de empatar el partido. Ahí está la ejecución, arriba, ¿no? Se arriesgó, pero muy bien ahí. Imposible ahí para Pineda. Me lo hundió en el travesaño, e ingresó. Ahí, como lo podemos observar... Tuvo... Tuvo bastante fortuna, Reynaldo Tilgual. Sí, de hecho, no hay descuento sobre descuento. Que el árbitro... Ahí está el pelotazo. Fabio de Sousa, señoras y señores, final del encuentro. Han empatado Olimpia y Platense, uno a uno. Lo tuvo Olimpia y Platense, lo dejó escapar. Y rescata un punto, Olimpia, en una de sus...